Amada mía Grata sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Amada mía Eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que habría soñado Yo soy todo de ti Has surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Mis lares claman Tu presencia Riega tu lluvia De inocencia Por mi corazón Ah, amada mía Reina de luz Y la esperanza Tienes el don De dar la calma Es que eres El amor Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y esa voz De consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Es que yo necesitaba un amor Y estoy Y estoy Y estoy Y estoy Pero nunca Sé la esperanza Sé que has tenido En tu vida La mar De aventuras Sé que has mentido Mil veces Jurando mi amor Que has convertido en un juguete De tus travesuras A otros que a ti te quisieron Así como yo Puedes que juegues conmigo ¿Y a mí qué me importa? Si me convierto en juguete De todo tu amor No me interesa tu historia Ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Si me convierto en juguete Que has convertido en juguete De tus travesuras A otros que a ti te quisieron Así como yo Puedes que juegues conmigo ¿Y a mí qué me importa? Si me convierto en juguete De todo tu amor No y no, no Que no me interesa tu historia Ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Y es de tu querer Mamacita linda Juguete de tu querer Juguete de ti la mano Juguete, juguete Juguete de ti la mano 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 Juguete de ti la mano